Mi peso es el resultado de mis hábitos alimenticios y deportivos. Mi nivel de inglés es el resultado de mis hábitos de estudio y práctica del idioma. Mi situación económica es el resultado de mis hábitos financieros de gestión, ahorro e inversión. Soy el resultado de mis pensamientos, comportamientos, sentimientos, hábitos y decisiones. ¿Y tú? En este vídeo del día de hoy me gustaría hablarte de diferentes hábitos que desde hace un tiempo voy aplicando en mi día a día para vivir una vida extraordinaria, con la intención de que reflexionemos acerca del impacto que podrán tener en tu vida. Mi nombre es Tony Espígades y esto es Vida Extraordinaria. Como seres humanos que somos, es completamente natural que queramos transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos para alcanzar la felicidad y vivir una vida plena. Porque ese es el deseo que mueve a muchas de las personas que me escuchan, sin importar la situación por la que están atravesando, el levantarse con una sonrisa en el rostro y enamorarnos de nuestra vida cada día. Sin embargo, la mala energía de nuestro entorno, sumada a la falta de resultados ante el esfuerzo que ponemos, puede afectar nuestra autoestima y llevarnos a abandonar este deseo tan maravilloso en nuestro desarrollo. Es por eso que me gustaría hablarte de cómo alinear hábitos en la nueva persona de la cual te quieres convertir. Cuando la mayoría de las personas piensan en los hábitos que quieren crear, naturalmente comienzan por considerar los resultados que quieren lograr. ¿Quiero perder peso? ¿Quiero dejar de fumar? ¿O quiero meditar y conectar con esa inteligencia divina? La alternativa es construir lo que yo llamo hábitos basados en la identidad y empezar por centrarnos en lo que deseamos ser, no en lo que deseamos conseguir. Porque eso es lo que hace convertir tu vida en una vida extraordinaria. El disfrute del proceso antes que el resultado y la apreciación de las pequeñas victorias que obtenemos. Solo piénsalo por un momento. El objetivo no es correr una maratón, sino convertirte en un corredor. El objetivo no es terminar un cuadro, sino convertirte en un artista. El objetivo no es volverte espiritual, sino disfrutar con el proceso de cuestionar todo, de meditar, de apreciar la vida en serenidad y amor profundo. Tenemos que cambiar lo que queremos por lo que somos. Si quieres prosperidad, has de empezar a practicar el sentirte libre, completa y merecedor. Has de buscar tus creencias limitantes, observarlas y reprogramarlas. Existe una norma en nuestra cabeza que dice que mientras más esfuerzo pueda llevarnos a hacer algo, es menos probable que estemos dispuestos a hacerlo. Si por ejemplo te propusieras correr a las 5 de la mañana, existe la probabilidad de que acabes procrastinando esa meta o que la abandones desde un primer momento. La regla de los 2 minutos define que cualquier nuevo hábito, solo necesitas 2 minutos para empezar. Por ejemplo, si quiero desarrollar el hábito de meditar a diario, lo único que tengo que hacer es sentarme en mi rincón de meditación, asegurarme de que voy a estar tranquilo por el tiempo de la práctica y ponerme los auriculares para meditar. Eso toma menos de 2 minutos. La práctica puede que tome 20, 30 o 1 hora. Caminar mil pasos cada día se convierte en ponerme las zapatillas de correr. Mantener la casa en orden se convierte en poner una prenda en la ropa sucia de la lavandería. Ser mejor pareja se convierte en preparar a mi mujer una taza de té por sorpresa o apreciar lo bueno de su personalidad. La idea es hacer que tus hábitos sean lo más fácil posible de empezar. La regla de los 2 minutos ayuda a contrarrestar nuestra tendencia a morder más de lo que podemos masticar. También te da una pequeña forma de reforzar tu identidad deseada cada día. Esta técnica, entre otras, la aprendí del libro Hábitos Atómicos, de James Clear, por si te interesa profundizar sobre hábitos. Lo leo una vez al año por lo menos. Esta regla la aplico para hábitos sencillos y parece obvio, pero en ocasiones si queremos tener nuevos hábitos tenemos que hacerlos fácil. Si, por ejemplo, quiero beber más agua, tengo botellas en mi escritorio, en la cocina, donde es fácil coger una e hidratarme. Este año me propuse leer más, así que mi móvil, la única aplicación que tengo en el escritorio es la de leer. Las redes, el mail, YouTube, que tanto tiempo nos roba, están en cajas para que me cueste llegar a ellas. Desde hace meses estoy practicando un ayuno intermitente, no voy a entrar en detalles ya que hay mucho contenido en internet, pero básicamente lo que consiste es que como a las 12 de la mañana y ceno a las 5 de la tarde. Mi cuerpo descansa sin alimento por 16 horas, con lo que se nutre de grasas en ese tiempo de ayuno. Pero aquí está la dificultad para mí. Cuando termino mi día y son como las 9 de la noche, he bañado a los peques, están dormidos, estoy con el guión o editando algún vídeo, mi cuerpo me pide snack, patatas fritas, pistachos o anacardos. Crear fricción es tener patatas fritas y pistachos, pero en la cochera. Si me apetece muchísimo tengo que ponerme el abrigo, cruzar el jardín y abrir una caja donde los tengo guardados. Luego, volver a cruzar el jardín con el frío y la oscuridad de la noche para volver a mi sofá. Solo me tomaría dos o tres minutos, pero por norma general nunca voy. Quien me sigue en el canal sabe que la mayoría de mis meditaciones siempre intentan elevar la vibración de tu sentir, con emociones elevadas revisando nuestras formas de pensar, sentir y nuestro diálogo interno. La ciencia ha descubierto lo que los místicos comunicaban por tantos años y es que no hay que esperar a que el evento ocurra para sentir la emoción. No hay que esperar a la salud para sentirnos completos. No tenemos que esperar a que el dinero llegue para sentirnos merecedores, libres y prósperos. No hay que esperar al amor para sentirnos amados, dichosos y enamorados de nosotros mismos. Así que practica a diario emociones de gratitud, dicha abundancia, éxtasis, como si tu futuro ya hubiese ocurrido. Estás cambiando los químicos de tu cuerpo y tu forma de vibrar. Está mandando al campo cuántico una nueva señal, una nueva frecuencia. Al implementar este hábito en tu vida, tu forma de ver la vida cambia. La lente con la que observas el mundo cambia porque ya no hay necesidad, no hay apego, porque lo sientes a diario. Por último me gustaría hablarte del hábito de observar tus pensamientos y emociones a diario. Nuestro cerebro siempre busca el lado negativo a todo con el objetivo de sobrevivir. Él no quiere que seas feliz, él quiere gastar poca energía y que sigas en lo que para ti es cómodo, aunque te resulte bien incómodo. Así que casi siempre pone foco en lo negativo versus lo positivo. Por ejemplo, hay que ver, mi marido ha dejado el baño. Mis hijos no me han llamado en los últimos dos días. Ese hombre acaba de saltarse el ceda al paso, así que cuando observas lo que piensas y sientes, te vuelves el maestro de tu sentido y eso te lleva a vivir en el presente. Cuando más practiques ese hábito, más te darás cuenta de tus limitaciones, de tus carencias y separaciones de la realidad. Sé que serás capaz de dominar estos hábitos y que tienes el potencial para conseguir lo que te propongas y el deseo de mejorar cada día. Y este es un sentimiento que ningún hábito o vídeo de YouTube será capaz de enseñarte porque lo llevas dentro. Ahora, si te ha gustado este vídeo, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y dale a la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis últimos vídeos. Y si lo ves interesante, compártelo con tu grupo de WhatsApp para que llegue a otras personas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!